Hice una encuesta hace unos días preguntando de que si los alimentos grasosos eran malos. El 79% respondió de que si eran malos, mientras que el 21% refirió no. En los comentarios observé que decían que el exceso era lo perjudicial. Hablar de la grasa, también hay que hablar sobre lo que son los problemas y complicaciones. Bueno, en 1970, en esos años, alaban de que los alimentos grasos eran los dañinos para la salud, producían el aumento de lo que es la diabetes y los eventos cardiovasculares. Estas personas, a nivel internacional, hicieron una propaganda incentivando de que se consumiera menos alimentos grasosos y estimulando los alimentos ricos en carbohidratos y proteínas. Entonces, aparte, cuando comenzó esta publicación, esta incentivación, lo que son las industrias y la industria alimenticia, pues captaron y comenzaron a ofrecer alimentos a base de carbohidratos. Estas industrias notaron de que esta alimentación a base de carbohidratos era mucho más viable porque era más barato de producir y la gente le gustaba más consumir alimentos con grandes cantidades de azúcar, o sea, carbohidratos. Tanto es que inventaron lo que son los carbohidratos sintéticos a base de fructosa. Estos alimentos se estimularon su compra y venta, su consumo. A partir del año 90, las personas que incentivaron el no consumo de grasa quisieron observar la tendencia de lo que era la diabetes y enfermedades cardiovasculares. La sorpresa fue de que los alimentos y comestibles con grandes cantidades de carbohidratos hicieron el efecto contrario de lo que se esperaba. Es decir, se incentivó al menos consumo de grasa para que hubieran menos complicaciones como la diabética y alteraciones cardiovasculares. Se vio de que la tendencia casi triplicó lo antes visto en los años 70. Esto fue insólito. A partir del nuevo milenio, del inicio del año 2000, comenzaron a hacer nuevas evaluaciones. De que habría que hacer o no. El hecho es de que no era que se tenía que incentivar el no consumo de grasa. Más bien, se tenía que incentivar el consumo de grasa de gran calidad. Porque cuando hablamos de consumo de grasa, se tiene que hablar de calidad. Grasa de muy buena calidad y de malísima calidad. Por ejemplo, las grasas de malísima calidad son las grasas, por ejemplo, las de refritos. Las que encontramos en lugares que venden papas fritas. Utilizan aceite de refritos. Que no se utilizan una sola vez. Sino que están en constante. Vuelven y vuelven a freírlo. Entonces, pierden la calidad. Y hacen que se conviertan en aceites trans. Que son dañinos para la salud. Más bien, había que consumir cantidades razonables de grasa y aceite saludable. Como los aceites vegetales. Los omegas, los omega 3. Entre los aceites vegetales que son más saludables, encontramos el aceite de oliva. Que es altamente recomendado para el consumo. Porque también ayuda a desinflamar la arteria. Disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares como el infarto. Disminuye el exceso de azúcar en la sangre. Y ayuda también a lo que es el rejuvenicimiento. Porque disminuye lo que son los radicales libres. Un fenómeno muy importante y curioso que se observó. Es que un alimento que tiene bastante carbohidratos. Pero que tiene niveles razonables de grasa o aceite saludable. Hacía de que al paciente no se le subiera el azúcar. Es decir, el aceite provocaba de que el azúcar se absorbiera más lento. Lo que evitaba la hiperglicemia. O sea, el exceso de azúcar en sangre. En conclusión. El hecho de negar el consumo de grasa. Y incentivar el consumo de carbohidratos. Empeora la situación. Y más bien, aumenta el riesgo de complicaciones. No es que no se deba consumir en exceso la grasa. Sino que consumirlo de forma razonable y moderada. Y procurar lo que son las grasas de muy buena calidad. Evitar los refritos. Consumir aceite vegetal. De preferencia el aceite de oliva. La grasa disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Provoca que se absorba más lento. Y evita el excedente de azúcar en sangre. Para terminar, me gustaría finalizar con dos frases que a mí me gustan y siempre las digo. Uno, el excedente es lo dañino. Dos, procurar la calidad del alimento. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mauricio Césped, médico diabetológico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.